pues muy buenas chicos aquí en rusia promo diamante vamos a ver qué ocurre en esta promo mordekaiser contra corky creo vale empezamos defensivo ya que es un matchup desfavorable y vamos a ver estos rusos que tal se portan aquí me ha tocado gente desde diamante 5 hasta diamante dos en la promo algún platino alguno ha caído por ahí como yo pero vamos para que vayamos comparando niveles vale chicos y nada vamos a ver vamos a ver qué tal pero me gustaría ganar lo antes posible vale la idea es seguir subiendo un poco más luego no sé a ver me puedo aburrir y todo el rollo vale como tengo mogollón de cosas que hacer ya sabéis pues a lo mejor paro pero en principio vamos a seguir subiendo un poco más y poco más el tema de corky es que ya sabéis que mete mogollón de daño mágico también entonces es muy difícil buildear contra él es relativamente difícil depende más que nada del estilo del juego del corky vale pero pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo va surgiendo todo ahora es que hacía mogollón que no jugaba una bueno realmente mi última promo diamante fue cuando subió la cuenta de lan hace como dos meses que subía diamante también pero vamos estoy en 40 victorias más o menos vale y no sé cuántas pero en torno a 40 victorias desde un ranked hasta donde estoy ahora vale platino 100 puntos y quiero llegar al diamante lo antes posible así que venga vamos realmente he hecho tantas victorias porque tuve una racha de derrotas vale si no hubieran sido bastantes menos pero bueno aún así no me quejo porque con el ping de lan por ejemplo tardé 80 y pico victorias vale porque tuve mucho más mucho más problema aquí como no tengo tanto ping pues ya veis cuando éste está haciendo lo que tiene que hacer que es empujarme y forrarme a básicos yo lo voy marcando para que lee sin que es un jungla de early y buscará banqueos pues se fije no se fijan que aquí existe una posibilidad de gan que a mí si me empuja no me parece mal vale lo único igual forma y un poco peor bajo presión pero vamos no pasa nada vale al final ya veis que limpio muy bien vale con mi w y todo eso no tengo tanto problema vale no pasa nada a ver lee sin más momento ahora mismo pero fijaos me ha hecho perder cuatro niños pero él tampoco está sacando la ventaja vale entonces bueno vamos a ver meter los niños bajo torre a ver cómo reacciona él ante eso me gusta al principio probar vale porque con cada campeón se puede jugar de muchas maneras y me gusta probar situaciones para ver qué estilo de juego tiene mi rival ya solamente el bajo torre y a ver a ver qué tal farmea y todo eso vale rotando ya sabéis cuando empujéis para apoyar a la jungla vale aunque sea fijaos con un simple trinket vale para que él cubra su rotación ya es súper worth y venga poco a poco vale ya la verdad es que está siendo muy divertido juego alguna partida con a ver lol gg vale voy a por si acaso se pelea y tal mira 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 hacemos la doble a ver con la w le curamos vale fíjate ha fallado la cuke lástima pero bueno no pasa nada le hemos sacado el flash que ya con eso es súper word vale bueno evidentemente la kill de lee sin vale hay que apoyarle después pero vamos lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien hay que jugar agresivo en el early ya sabéis así que bueno todo sobre lo esperado y farmeando muy mal sinceramente fijaos en más o menos el nivel vamos a ver lo voy a comparar con latinoamérica norte vale este server y el nivel me parece bastante parecido quizá a la gente me resulte más habilidosa que en lan pero a nivel macro estrategia al revés vale son súper dispersos en este server se dedican a perseguir gente también a lo bestia entonces bueno no sé el nivel es bastante parecido pero sin embargo fijaos por la diferencia de ping he subido bastante antes vale en la mitad de partidas así que nada en una cosa que quiero decir es cork y ya nos debería haber matado como siete veces y más jugándole tan agresivo y no lo está haciendo vale o sea que dentro de lo que cabe esto me dan muchas esperanzas record que si per counter de word kaiser pero hiper counter y ni siquiera está farmeando mejor que nosotros vamos a ver pero fijaos de 41 milisegundos que tengo aquí a los 160 de latinoamérica norte a ver a ver a ver a ver vale me van a sacar el flash eh a ver si bueno a ver si me sirve las es bueno no creo que me sigan me puedo curar con estos bichines en vez de directamente a base ni los toco vale se los dejo a él está bien realmente vale y a la hora de que viniera voy a aceptar bien y ya está partida no sólo pensando en cork y evidentemente vale tenemos un graves tenemos una vain en el equipo enemigo si sumamos al final que el milisegundos está abajo seguro muy bueno el gang de lisín pero a ver si cork y no se lleva nada venga perfecto todos para atrás fíjate le pinguean tóxicamente o quién está pingueando el lisín está pingueando no sé quién está así el lisín no sé no entiendo nada como que no lo han seguido no pero joder si ha sacado dos kills por qué pingueas tan tóxico no sé vale tenemos nivel 6 turqui está en base gracias a dios o yo creo que fijaos yo creo que ha iniciado la rotación y cuando ha visto que se iba le mataban a él también se ha debido vaquear vale por su tribus o algo así no voy a comprar trinket es lo malo de hecho fijaos he comprado otra poción que es algo que no suelo hacer pero es que cork y después del primer back tiene mucha capacidad de bursteo y si me hace bien un solo como me puede dejar fuera vale y para si eso ocurre para aguantar mejor en línea bueno ya veis que cuando arranqueó cuando empieza a subir habló un poco menos lo siento me intento estar un poco más concentrado pero bueno las pruebas la verdad es que pensé hacerlas en directo vamos a ver aquí pensé hacerlas en directo pero al final decidí no vale este tío tiene visión o qué y vale ok pues se la quitamos y nos vamos ya es worth la rotación con esto fijaos que además la línea se ha reseteado o sea que está está muy bien así que nada vamos a volver venga muy bien con la de nos tenemos estos dos y el 15% de escudo vale para evitar su cañonazo gg este infernal que se ha hecho leasing la verdad es que aprovechado justo el momento que yo he rotado al top es una lástima porque hubiéramos conseguido primera torre si hubiera esperado un poco pero entendemos que es worth vale entendemos que es worth porque bueno es un infernal vale cuando se puede hacer cuando está la opción hay que hacerlo si está morde bien y si no pues también bueno está saliendo todo muy bien 8-0 parece que la primera de promo se pone de nuestro lado aunque esperas vale porque nuestro que nuestro setup es de early bueno realmente no tenemos potencial de ley también bueno vamos a ver desde luego todo está saliendo bien si todas las de mis promos empezamos 8-0 me parecería correcto vale fijaos esto es al esto es ridículo un mordekaiser presionando a un corki no sé debería ser al revés completamente corki debería anularme venga vamos ok rotaremos para apoyar no sé ni para qué vengo pero bueno ya que estoy aquí tiramos torre o lo intentamos hay que aprovechar también en bot están presionando ya lo veis te siguen sacando kills no lo entiendo madre mía corki mis evidentemente lo tiene que estar viendo pues nada esto es una promo diamante chicos os imagináis que jugáis una promo diamante y os sale empezáis 10-1 bueno ya tengo que morir uno la rotación de corki evidentemente 10-2 bueno no pasa nada corki con dos kills no pasa nada porque nosotros sacamos primera torre aquí más o menos mitigamos ese oro vale que se ha llevado él lo contrarrestamos con la primera torre entonces es worth por todo lo que ha sacado el bot antes vale y nada voy a hacer esto yo creo voy a ir directo a core a ver como como se me ha olvidado el guardián de control bueno no pasa nada no pasa nada a ver lisin sigue trajardeando como voy lisin muy bien tercera kill para corki pues nada esto ya no me está gustando tanto vale ya 10-4 3 kills corki no me gusta tanto vale pero bueno vamos a seguir trabajando haciendo bien nuestro trabajo que lo estamos haciendo bien veréis que no estoy haciendo nada fuera de lo normal nada especial vale estoy haciendo mi trabajo y solo con eso se ganan partidas corki está muerto he equivocado un poco maravilloso porque son 600 de oro ahora río te regala oro porque sí por matar pues nada nunca está de más no 600 de oro este corki no no yo creo que no no conoce amor de kaiser sinceramente hay gente muy buena pero que no ha jugado contra morde vale vamos a ver aquí el outplay a ver si me sale venga curamos una mirad eh dos mirad con el mirad con el flash tú vaya outplay le he dejado fuera eh le he dejado completamente fuera esa ha sido buena esa habría que ver la cámara lenta eh la verdad ha estado chula venga gg vamos y sigo haciendo mi trabajo veis que me han entrado dos kills situacionales intentar tirar objetivo con lo cual me vienen dos he tenido que matarles vale vale ya me voy ya me voy he tenido que matarles pero realmente yo no quería matarles ha sido una consecuencia vale lo que siempre digo chicos centrados en objetivos y ahora con toda esta pasta pues yo puedo comprarme mi querido relay que va a venir muy bien vale vamos a curarnos máximamente me va a dar para un cristal de rubia aunque me voy a volver a ir sin sin trinket pero bueno no pasa nada vale evidentemente si podemos comprar un ítem lo compramos partida antimanute sin controles sin guardianes de control pero bueno los acabaremos poniendo eh porque otra vez en bot arañar kills vamos a ver que ocurre ahí se llevan una vale no pasa nada no pasa nada vamos a tirar ahí vale y sería segunda torre que tiramos seguimos haciendo nuestro trabajo vaya es lo malo de quedarse con 300 de vida y atraiga de ahora intentar farmear vete a la base aunque pierdas farm vale y no concedes porque no es el no son los 300 de lo de la kill es la posibilidad de reventar la provincia de perder la primera torre vale se habilita el hecho de que haya una diferencia de personas ahí pues quiere decir que pueden tienen más facilidad para coger el objetivo vale que es lo que es preocupante pero bueno no sé ya ha llegado fiel lo menos para defender pero vamos aún así está en inferioridad no entonces bueno vamos a ver yo sigo aquí muy cómodo sinceramente y mientras esto siga así si esto sigue así hasta el 20 imaginaos yo en el 20 reviento vale aquí ya vienen a tomar los huevos vale fijaos las tab y ahora que bien me van a venir eh super clave mirad mirad vale no me quitas nada eh las tab y están op a ver lee sin creo que la matemos vamos lee vamos lee si bueno lulu como que te va a valer de algo vale ya está fijaos eh con la pet de vain es que en cuanto he visto a lee sin ahí digo ya está le meto la r sin pensar si es que me la voy a llevar de pet 3-0-1 seguimos haciendo nuestro trabajo vamos al al dragón la verdad es que parece fácil eh yo cuando veo mis vídeos parece más fácil de lo que es jugarlo pero realmente hay que estar fino en ciertas cosas eh lo digo porque alguno ha comentado en plan de joder me acuerdo una promo a diamante en el west joder macho es que tu server es muy fácil no perdona la partida más complicada quizá el canal pero sin embargo pues visto desde fuera vista la repetición parece todo más fácil es como cuando vemos a un streamer verdad que decís guau eso lo hago yo me acogerá el campeón está usando por ejemplo yo que sé atrox me acogerá atrox y esto lo voy a hacer yo voy a hacerme puros pentas y luego lo coges y te estalla dices pero si era si era muy fácil en el streaming del otro y el otro juega en platino y yo soy bronce qué pasa en bronce debería ser más fácil todavía no jugar contra bronces pero es que no es tan fácil amigos parece más fácil de lo que es bueno vamos a seguir haciendo las rotaciones naturales vale objetivo dragón objetivo torre ya está y fijaos que hemos participado mogollón de objetivos ya hola vale la dejamos así más o menos a ver que igual se muere vale media vida la torre a ver vamos a forzar vale cuarto de vida dragón se buguea vale aquí está toda la familia vale me voy a pegar con el dragón o se me ha ido el dragón vale tengo r no no tengo r vale pues estoy fuera no pasa nada un poquito a ver extend vale pero igual siempre digo lo mismo si tres tiene que agrupar en el medio entiendo que mi equipo podrá sacar partido en otras líneas en este caso no porque están un poco afk en la jungla porque fidel sticks está persiguiendo alisín vale son ese tipo de preguntas que no tienen respuesta vale porque anda que no tiene sitios fidel sticks para ir que perseguir alisín y sigue bueno alisín está haciendo está sacando todo lo que está haciendo lo que tiene que hacer está haciendo una partida hasta elisín vale y gg y venga vamos otra vez y guardián de control joder vaya partida ya sabéis que yo compro una barbaridad de wards pero esta partida no puedo y fijaos que yo sigo haciendo las calles de objetivos vale a ver elisín tenemos un heraldo gratis deje usted sus picuchillos que ya está lo hacemos lo hacemos el heraldo sacamos la ventaja por cierto visteis el vídeo de ayer de la estrategia de la doble pet es que es realmente buena eh hay que hacerla chicos si podemos si nuestro equipo acompaña porque es worth bueno no es que sea worth es que se acaba la partida si sale bien venga por favor lisín fidel sticks sion porque sales a medio bueno está bien que salga a medio pero tiene que venir aquí vamos a ver si tuvieran algún tipo de visión la respuesta es no pues venga está gratis uno me gusta sacarlo a la esquina vale pulearlo donde lo estoy puleando sinceramente me parece la que es la mejor posición esta vale depende del control de visión enemigo también pero bueno hola equipo me gustaría tener algún tipo de ayuda no sé por qué trae jardean en el medio errores de diamante vale vamos a ir viendo todo tipo de errores y venga heraldo vale he roto al top en el bot sky se está un poco muerta vale ha sacado una kill maravilloso por lo menos vamos maravilloso no pero vamos al menos ya que se va a morir y seguimos trabajando farm entre entre tomas de objetivo vale que no se nos olvide vale perfecto han tirado mi equipo ha tirado ahí perfecto vaya el trabajar salió mal no pasa nada yo voy a seguir aquí haciendo mi trabajo tengo heraldo además eh podría liarla muchísimo vale venga 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 no lo voy a sacar eh no lo voy a sacar porque no va a ser suficientemente rentable y otra vez sin guardián de control no me dan no me dan los bugs nunca me sobra oro y mierda esta partida eh gracias a dios mi equipo está controlando bastante bien con los trinkets o sea que dentro lo que cabe no me puedo quejar pero vaya mierda bueno en farmeo ya veis que estoy ahí ya quiero decir para todo lo que he tenido que rotar mi farm está muy bien vamos a ver aquí que ocurre mirad como zonia mi equipo por detrás eh esta vaina está muerta y no lo sabe como no tengo prisa por demostrárselo para que no se vaya me quedo farmeando pero fijaos que ya está encerrada vale y no me hace falta matarla a mi ni llevarme asistencia eh yo ya he sacado el beneficio de farmear vale a ver aquí que está ocurriendo graves entre 3 vale gg ahora si sacaremos el heraldo que tienen 2 bajas y esto lo van a defender realmente mal eh estamos agrupados nosotros ellos son 2 menos 1 se suicida 3 menos vale 5 contra 2 aquí podemos acabar la partida vamos a ver hasta donde llegamos vamos que farmeamos realmente bien vamos heraldo venga ponen un guardián de control ahí super bien puesto vale nada he intentado flasher no se si le mato eh creo que si creo que esta muerto ah vale no estaba muerto pero bueno se ha regalado pues nada se ha inteado se ha equivocado no se que ha pretendido pero bueno con la ptcorki ya es gg así que nada chicos heraldo a bailar o no le dará tiempo a este heraldo a ver yo creo que se va a morir gracias por tus servicios heraldo muchas gracias por tus servicios yo me dedico a acabar la partida porque lo que quiero es ganar mi promo si me llega uno y va a meterle un mazazo pues se lo meto ya está 5-1-2 y fijaos que fácil chicos si nos dedicamos a la toma de objetivos vale el equipo hay que decir que ha respondido bastante bien sobre todo la jungla así que nada gg y vamos a por la próxima chicos 1-0 y y y y y y y y Gracias.